Bienvenidos, en este vídeo pretendo testear la efectividad de las técnicas de autosanación o de bioquinesis con respecto a técnicas mentales. Para ello he diseñado diferentes fases para poder hacerlo de manera estandarizada y que de esa manera podamos llegar a algunas conclusiones. El testeo lo voy a realizar de la manera que os voy a decir a continuación. He diseñado cuatro fases de intervención, cada una va a durar cinco minutos y las fases son las siguientes. La primera fase va a tratar en solo pensar y en relajar la musculatura. En esta fase quiero medir más o menos cuál es la diferencia solo con aspectos mentales. Tipo de solo con relajación o meditación normal, analizar qué efectos consigo solo con hacer eso. Luego, en la fase 2, aparte de lo anterior, voy a hacer técnicas de canalización de energía. Para de esa manera empezar a contrastar un poco las diferencias entre unas y otras. Teniendo aquí un posible error de sesgo, que es que si por ejemplo de la fase 1 ya me pone como un estado como llegar hasta aquí, pues habría que saber diferenciar si en esa fase 2, si tiene un mayor resultado, si está producido por lo de la fase 1 o si lo ha hecho de manera independiente. Entonces ese factor es muy importante tenerlo muy en cuenta. Luego en la fase 3 voy a realizar transposición de manos sin llegar a tocar y en la fase 4, tocando. Y las variables que voy a estar midiendo son las siguientes. He diseñado un cuestionario en el que antes de empezar a hacer los ejercicios y después de cada fase, tengo que medir entre una escala del 1 siendo menos y el 10 lo que más en cuanto a un ítem específico. El primer ítem en el que tengo que poner es el ítem de tensión, el segundo es el de conexión mental o concentración, el tercero de conexión energética, en el cuarto el bienestar mental, en el quinto el bienestar corporal y luego a partir de aquí los ítems están relacionados con aspectos concretos que quiero llegar a medir. ¿Por qué? Porque la idea de hacer este vídeo vino porque ayer grabé un par de vídeos que se van a publicar en unos cuantos días, que son un par de rutinas de entrenamiento. Y como no estoy acostumbrado a entrenar con altas repeticiones, sino que yo estoy especializado en entrenar en pocas repeticiones de 1 a 3 pero con cargas máximas, entonces básicamente tengo ahí unas agujetas de caballo. Y también, por otro lado, una lesión que tenía ha empeorado, entonces quiero usar esa sensación de agujetas y dolor para medir. Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Por un lado, quiero medir las agujetas de la pierna izquierda, que va a ser la pierna sobre la que voy a intervenir cuando vaya a ser la transposición de manos, y las agujetas de la pierna derecha, que va a ser como un poco la pierna control. Luego, mediré qué sensaciones de agujetas o qué sensaciones más o menos de dolor me da hacer una pistol con cada pierna. La pistol la haré yendo a bordillo, de manera estandarizada, porque como tengo una lesión en la pierna izquierda, entonces no puedo garantizar que la profundidad vaya a ser igual si la hago sin el bordillo. Entonces, voy a medirlo con el bordillo y mediré las sensaciones que tengo. Y luego, también diferenciando entre esa parte de agujetas y el dolor, porque una cosa son las agujetas que tienen más o menos las dos piernas igual, y luego el dolor. Entonces, por un lado, el testeo entre ambas piernas va a ser sobre todo solo de las agujetas. Luego el testeo del dolor de la pierna se va a ver de otra manera diferente. Entonces, luego tengo otra variante que es el dolor de la pierna izquierda, que viene a ser referente a la lesión y no a las agujetas, sino al dolor, y también el dolor de esa pierna realizando la pistol. Ver si hay alguna diferencia después de cada fase de esta intervención que voy a hacer. Y si bien también tengo un pequeño pinchacillo a nivel lumbar, en la parte lumbar derecha, podría ser también de añadirlo en el estudio, pero como son 5 minutos cada cosa, entonces no veo tampoco bien de dar 5 y 5, sino que ese lo voy a dejar como molestia pinchazo lumbar. Y más o menos, según cada cosa que vaya realizando, pues iré poniendo qué diferencias hay, porque es una molestia, un dolorcillo ahí. Y entonces, este también, si por ejemplo, como la transposición solo lo voy a hacer en una pierna, entonces se podría usar para comparar si realmente ha bajado todo a nivel general o si esa manera localizada va a servir de algo. No me voy a grabar mientras lo hago, porque si no voy a estar muy tenso, pero si os voy a mostrar qué resultados he estado sacando en cada fase, así que ahí me teledición. También voy a hacer el ejercicio totalmente relajado, voy a estar tumbado, me voy a poner luz en tenumbra y cosas así, para intentar hacerlo bien, y bueno, voy a responder a mis parámetros basales, antes de hacer nada. A ver, del 1 al 10, en cuanto a tensión, ¿cómo me noto de tenso? Estoy... estoy un poquito ansioso, sí. Voy a poner un 6, porque como estoy grabando, pues en el fondo estoy con tensión. Luego, conexión mental, concentración, un 2. No estoy concentrado. Conexión energética, un 2. Me noto ahí... Bienestar mental. Un poquito nudo. Voy a ponerme solo un 3. Bienestar corporal. Este lo voy a medir moviéndome, ya que tengo las agujetas y eso. Bienestar corporal. Así normal. Voy a poner un 4. Agujetas pierna izquierda. Hostia puta. Esto tiene mucho... Solo que noto el dolor. El dolor colapsa las agujetas. O sea, noto solo el dolor de grabación. Voy a poner un... Un 4. Pero porque el dolor colapsa mucho la parte de agujetas. Agujetas pierna derecha. Aquí lo noto más. Un 7. O sea, realmente, en la izquierda he puesto un 4, pero porque... El dolor no me deja valor bien. ¡Uff! Y ahora las pistoles. Las pistoles. Si bien cuando hice el vídeo me empeoro por haberlo hecho, siempre me molesta al principio y luego puedo hacerlas cuando caliento. Entonces, como solo voy a hacer unas repeticiones, espero no calentar y que vaya a afectar al estudio. ¿Ok? Entonces, tengo que medir la pistola colapsa izquierda, las agujetas y luego el dolor. Entonces vamos a hacer... Vale. De dolor... A ver, como digo bordillo no lo he notado tanto. Lo llevo a hacer sin bordillo y seguro que hubiese notado mucho más. Entonces voy a poner agujetas un 7 y dolor un 7. No he notado más dolor. Y luego ahora con la derecha. Haciéndolo no he notado las agujetas. Entonces voy a poner agujetas un 4 y luego el pinchazo a nivel lumbar. Me molesta un 7. Y bueno, ya teniendo los basales, voy a proceder a realizar la fase 1, que es solo la de pensar y la de relajar la musculatura durante 5 minutos y a ver qué tal la progresión. Corto. Vale. Después de haber realizado la fase 1, os muestro los resultados en pantalla y os digo qué sensaciones más o menos he sentido. No he visto los resultados que he hecho al principio porque no quiero ver los que pongo antes para que así la calificación sea realmente de lo que estoy sintiendo y no de lo que fui antes. ¿Ok? ¿Qué he sentido? He notado que me ha costado concentrarme. Estaba muy tenso. Pero en general, el bienestar general me noto mucho mejor. La sensación de agujetas es inferior. Y quizás, por lo que suelo entrenar mucho las cosas así raras, solo con la intención de intentar relajarme y cosas así, he notado que energéticamente también estaba aumentando. Entonces, quizás ese parámetro puede ser que por un lado, al yo tener entrenamiento y suelo empezar a relajar, ya empiezo a canalizar. O directamente que eso que estoy empezando a canalizar no es realmente canalización energética, sino que es alguna especie de efecto fisiológico del sistema nervioso que puede ser relevante en ese aspecto. Entonces, habrá que diferenciar con la fase 2. Vamos a la fase 2. Luego os cuento. Después de la fase 2, ¿qué os puedo decir? Me ha costado mucho conectar energéticamente. Y digamos que la conexión energética la he notado como en oleadas. O sea, hay veces que subía mucho y otras que bajaba y cosas así. También, a nivel fisiológico, noté que me estaba entrando como mucho calor. Como parecido como cuando uno calienta para entrenar o algo así, la sensación como de estar caliente para poder entrenar o para hacer alguna actividad o como cuando uno lleva haciendo algo... Entonces, a nivel corporal, noto como más calor general. No solo porque tenga las mangas largas, sino que en general, por ejemplo, las piernas las noto calientes. Estoy sudando un poco, pero no por calor, sino como que noto que estoy activado. Y mentalmente también me noto mucho más activado. Entonces, a nivel de bienestar en general, también me noto mucho mejor. O sea, estoy mejor y también los índices en general de dolor bajaron. Noto que el dolor de la visión de la pierna disminuye y, curiosamente, también noto que las agujetas las noto un poquito más de esa pierna. También el dolor lumbar bajó un poquito. En esta fase 2, digamos que hice una especie de canalización, pero intentando como curar el cuerpo entero a la vez, ¿vale? Pero energéticamente he conectado bastante mal. Es como digo, he conectado como pum, pum. Entonces yo diría que en esta fase 2, yo creo que un 80%, 90% seguiría siendo parecido a la fase 1. Solo que igual pudiera relajarme más, pero no noté nada de conexión. Igual porque estoy con la tensión de que estoy grabando y no noto conectar bien. O sea, no noto que conecte energéticamente ni nada así. Pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir con el experimento. Fase 3. Transposición de manos y tocar. Me voy a poner así. No voy a llegar a tocar la pierna. Y vamos a ver qué resultados hay. Nos vemos después. Ya finalizada la fase 3. Es decir, he conectado súper mal. Súper, súper mal. Sí notaba sensibilidad con las manos, pero solo en las manos a nivel energético, pero a nivel, digamos, de corporal entero. No notaba ningún tipo de conexión espiritual. Me estaba empezando a agobiar. Me estaba empezando a tener tensión. Y cosas así. Pero sí es verdad que luego, por ejemplo, al finalizar y al hacer los testeos, notaba que las agujetas ya casi no se notaban, por no decir que no se notaban, aunque los de la pierna derecha se están manteniendo ahí como constantes, las agujetas de la pierna izquierda, que es la que he intervenido, solo no noto sin hacer ejercicio cuando aprieto muy fuerte. O sea, cuando pillo, o sea, que toco. Ahora, por ejemplo, así no lo noto. O sea, tengo que apretar ahí muy muy fuerte para notar y puede que incluso ese dolosillo que noto no sea la agujeta, sino que la pierna derecha la noto muchísimo más. Y en cuanto a dolor, si bien he calificado algo de dolor, ya noto la pierna izquierda, que no es tanto ya dolor, sino que noto que el músculo está cargado. No es como un dolor punzante, sino que es simplemente que noto que tira un poquito, pero no como que duele. No es como, por ejemplo, el de la numbar, que ese pinchacito se está manteniendo un poco constante, sino que aquí, ya en vez de ese pinchazo, es como que solo me tira. No me ha llegado a doler. Y otro detalle que creo que es interesante es que, tanto la fase 2 como la fase 3, la parte de conexión y concentración, puse más calificación de la normal porque realmente en los últimos segundos, o sea, antes de que sonase la alarma, porque estoy con los ojos cerrados, pues antes de que sonase la alarma era como que empecé a conectar súper bien, súper súper bien. Y claro, suena la alarma y suena de no me jodas, si justo ahora es cuando estoy conectando bien. Entonces, quizás eso quiere decir que en un futuro, que a lo mejor hace falta un poco más de tiempo para tener a lo mejor más resultados o algo así. Pero bueno, vamos a la fase 4 y vemos todos los resultados de este pequeño estudio. La fase 4 es hacer la canalización, pero directamente tocando la pierna. O sea, me voy a pillar el muro y voy a estar como ahí concentrando energía, pero con las manos directamente puestas. Y esto puede tener un efecto que no tiene por qué ser energético, que es simplemente que con las manos, como las manos tienen cierta temperatura, pues a lo mejor al dejarla pegada, pues el calosito como que se queda y como que duerme la zona. ¿Vale? Por eso también, en cierto modo, he hecho primero sin tocar y luego con tocar, para tener ese tipo de parámetros en cuenta. ¿Ok? Vamos allá. Bueno, ya finalizada la fase 4, ¿qué os puedo decir? Pues en esta parte he estado súper desconcentrado, mentalmente súper desconcentrado. También, aunque al final me sentía como bien, tengo como una especie de... me está doliendo la cabeza también un poquito. O sea, me duele la cabeza, pero si no me llegase a dolir la cabeza, en la parte de bienestar mental le hubiese puesto fácilmente un 8. Porque es como que estoy bien, pero de repente como un dolor de cabeza. Entonces es como que mentalmente estoy bien, pero la cabeza me molesta. Luego, he estado igual de tenso, más o menos. A nivel energético, al principio, si notaba algo en las manos, al hacer ahí el efecto en la pierna, pero luego, según fue avanzando el ejercicio, más que las manos, como que me olvidé de ellas y notaba una buena conexión a nivel espiritual. Notaba bien la energía, pero he estado súper desconcentrado en esta. Y luego, al testear las piernas, pues más o menos la pierna izquierda, que es la que me duele en cuanto a agujetas, he puesto algún punto, pero... porque notaba algo de tensión, pero realmente no notaba las agujetas, o sea, notaba muy poquito. Y luego como dolor, un poco como antes, pero realmente notaba sobre todo tensión, es como sobrecarga, o sea, no es como dolor como tal, es como que está cargado, como que está agarratado en músculo, ¿vale? En cambio, la pierna derecha, que es la pierna, digamos, control, sí mejoró un poquito, pero sigo notando ahí las agujetas al hacer los ejercicios, al moverme y eso. El pinchazo del lumbar se ha mantenido, en esta también. Y bueno, vamos a hacer pruebas de fuego, vamos a testear bien las piernas, antes de empezar a comparar las tablas y empezar a interpretar. Al hacer la pistola, vamos a ver, piso por la derecha, noto agujeta, o sea, me tira por aquí las agujetas, el subir... Ahí no lo he notado. Y en general, noto como pinchacitos, o sea, cuando toco noto que me pincha con las agujetas, el por la izquierda, el cuando toco, no noto nada. Noto atrás cuando me toco, la zona que me duele. Pero más que agujetas es como si aprieto como que en esa zona molesta, ¿vale? Es como que esa zona está como cargada, que es lo que digo, pero agujetas no noto. Y luego, o sea, la pistola, no notaba nada. O sea, aquí simplemente he notado tensión aquí, en el basto interno de cuadrices, pero realmente es por esfuerzo, no noto agujetas y a subir. Noto un poquito, al final, un poco de tensión en la parte que me duele, pero no noto agujetas. Y ahora vamos a ser un poco el animal. Y a ver qué tal, espero no joderme del todo la pierna con esto. Vamos a coger un lastre de 20 kilos. Aquí tengo 20 kilos de lastre. Normalmente, la pierna que tengo mal, en la fase negativa, me tira un montón. Por ejemplo, cuando hice ayer el vídeo, eran 5 o 6 kilos, y me tiraba mucho, y tampoco podía bajar bien. Bien, entonces, vamos a testear a ver qué tal con un lastre. También hay que tener en cuenta que el ejercicio ha sido más de 20 minutos, y he hecho realmente una pistola por cada pierna, por cada fase. Entonces he hecho 5 pistolas hasta ahora, para que os hagáis una idea. Entonces, calentar, calentar, no he calentado. Pero no romperme. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Pierna derecha. Con la carga no he notado ni agujetas, no he notado nada. Y ahora vamos con la mala. Pierna izquierda. Hostia, pues no me ha tirado, ¿eh? No me ha tirado. Voy a hacerme otra. Está la pierna mala, la que voy a hacer ahora. No me duele. ¿Qué era así? No me duele. Estoy flipando un poquito. Yo creo que esto de la meditación ha tenido una especie de efecto de calentamiento. O sea, no he calentado nada porque, como os he dicho, sumando estas dos pistolas que acabo de hacer, he hecho 7 pistolas en media hora. Sí que calentar no he calentado, pero es como que al hacer esto de mentalmente, como relajar, es como el efecto que noto es que, como que, no sé, me noto como después de haber estado 20 minutos haciendo deporte, o algo así, y mirad, lo de la pistol, está gracioso. Voy a cruzar los datos en una tabla para ponerlos todos juntos y vamos a interpretar. A ver cómo ha evolucionado cada cosa porque realmente no lo sé. Más o menos tengo alguna perspectiva, pero no sé cómo ha evolucionado todo. Tenemos los ítems de medición y tenemos cada fase que se ha realizado. Siendo la fase 0, que fue la basal, antes de hacer nada. La fase 1, en la que simplemente estaba, digamos, meditando, concentrándome en relajar la musculatura, en relajarme. En la fase 2, en la que tenía que canalizar energía, como intentando sanar el cuerpo entero. La fase 3, con transposición de manos sin tocar. Y la fase 4, en la que se tocaba. Vale, entonces vamos a ver un poquito qué ha pasado, qué es la diferencia que hemos visto. Entonces, como veis, en la parte de tensión he tenido una tensión alta. He estado muy tenso por estar grabando, tenía la tensión. Entonces, seguramente, si no estuviese grabando, los resultados podrían haber sido incluso mejores. Ya sea por aspectos mentales normales o ya sea por aspectos espirituales. Porque independientemente de la parte de conexión energética, como se puede ver en la fase 1, más o menos, solo con la intención de relajar el cuerpo y eso, pues ya hay algunos efectos. Aunque sí es verdad que, por ejemplo, aquí en el de dolor, noté como más dolor en la pierna, en la pierna que estaba mal, pero porque notaba como menos agujetas, como se puede ver aquí. Entonces es como que una cosa estaba tapando la otra. Pero digamos que solo con meditación, sin nada de cosas raras, ni de canalización, ni cosas así, yo creo que tiene un efecto. En la parte de conexión mental, podemos ver que en cuanto se empezó a hacer cosas de meditación, estaba más o menos ahí, pero luego, en cuanto empecé a hacer cosas de transposición de manos, se me fue la concentración mental. Pero aún así, digamos que la conexión energética se mantuvo constante. Más o menos constante. Empezó a diluir cuando empecé a hacer la transposición, pero se mantuvo más o menos constante. Eso es interesante tener en cuenta porque, digamos que, si esto no estuvo y esto sí estuvo, a lo mejor puede significar que eso pudo tener algún efecto, ¿vale? Aunque luego vemos las conclusiones finales. Luego, en cuanto al bienestar mental, se puede demostrar más o menos que se mantuvo más o menos estable, o sea, mejoró con la primera parte de meditación y relajación, y más o menos fue como incrementando, y aquí hubiese sido más si no me hubiese empezado a doler la cabeza, ¿vale? Seguramente si no me hubiese dolido la cabeza hubiese sido un 8. Luego, en cuanto al bienestar corporal, vemos que solo con la parte de relajación ya incrementó mucho y más o menos después se mantuvo constante. Entonces, con ese aspecto yo diría que solo con meditación normal, para mejorar el bienestar mental y corporal, sin hacer nada de canalización de energía, ni cosas por el estilo, ni cosas espirituales, puede tener un efecto positivo, tanto en mente como en cuerpo, ¿vale? Eso es interesante saberlo, básicamente porque personas que a lo mejor quieran realizar este tipo de técnicas y dicen, wow, es que yo no noto nada de conexión y que simplemente me relajo, entonces, aquí se puede ver que simplemente con eso de relajarse, concentrarse, relajar el cuerpo, puede tener este efecto beneficioso, que si bien aquí cuando se empieza a hacer cosas raras es un poquito más marcado, realmente es más o menos igual. Así que eso es interesante saberlo también. Y a las partes de dolor, antes de ir a las piernas, vamos a la parte de pinchazo lumbar, que como veis, empezó con un 7 y más o menos se ha mantenido estable. O sea, yo diría que en el ejercicio general solo bajó un poquito, cuando empecé a calentar aquí, pero yo no lo vería muy significativo. Entonces, quizás simplemente al final, al haber estado haciendo ejercicio de relajación y cosas así, pues al final como influyó algo, como para que no notase tanto dolor, pero como veis, se mantuvo estable esa molestia del pinchazo. Eso es interesante saberlo. Luego, con respecto a las piernas, que son las que estaba controlando, voy a empezar con el dolor, el dolor de la pierna izquierda, y luego comparamos las agujetas entre una pierna y otra. Como veis, el dolor de la pierna izquierda empezó con un 4, luego puse un 7, y yo creo que este fue porque notaba menos las agujetas, aquí notaba más agujetas, entonces como que solo apagaba el dolor, y no notaba tanto el dolor, y luego ya cuando las agujetas me enguaron, pues aumentó el dolor, o sea, porque era más consciente del dolor. Y como veis, el dolor al final bajó solo un poquito con respecto al principio, entonces se podía decir que en ese aspecto a lo mejor no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Bueno, a ver, lo curioso aquí del dolor es que yo al principio no podía hacer la pistol, ni siquiera en el bordillo, porque me dolía, y de hecho le he hecho en el bordillo también, porque si lo intentaba hacer sin un tope, esa frenada abajo me iba a doler una bestialidad y me iba a tirar, que me iba a hacer daño. Entonces, como no me quise exponer así, pues igual aquí este resultado no es tan esclarecedor. Así que la parte de dolor queda como un... Luego, el dolor, mientras se hace el ejercicio de la pistol, aquí subió un 7, como se puede ver, después de una relajación normal, fue un 3, 3, 1,5, 1,5. Entonces se puede decir que quizás mientras se realiza ejercicio, la percepción de dolor es inferior, y quizás también es relacionado con lo que os estaba diciendo, que yo notaba como que había calentado. O sea, que si bien no había calentado nada, yo el cuerpo ahora me lo noto activo, como si estuviese entrenando media hora o algo así. Me lo noto activo, sin haber hecho ningún tipo de movimiento, aparte de las 7 pistols que dicen más de media hora. 7 por cada pierna. ¿Vale? Y bueno, comparemos un poquito la proyección de las agujetas. La pierna izquierda empezó con una percepción de 4, y la derecha con una percepción de 7. Y al final terminó la izquierda con un 0, o sea, no notaba ningún tipo de agujetas, y la derecha con un 3. Vamos a analizar un poquito la progresión de estas dos variables, que es esta y esta. Y a ver, de 4 paso a 3, solo con relajación mental, la derecha ya se ha igualado a la izquierda. Y a partir de ahí, cuando empecé a intervenir directamente la pierna izquierda, la derecha se mantuvo constante hasta el final, pero la izquierda con la transposición de manos, empezó a bajar sin contacto, y luego con contacto ya bajó totalmente, hasta verse en el 0. Así que quizás en esa parte de las agujetas, teniendo en cuenta que las de la derecha sí se mantuvieron más o menos constantes, y la de la izquierda mejoró, pues a lo mejor ahí sí se podría ver algún resultado diferente. Ahí podría haber algún resultado, porque realmente la variable que podría diferenciar mucho en ese aspecto sería la del cuarto intento, porque es en la que hay contacto directo, pero en la 3, en la que no hay contacto, esta mejora y esta mejoró poquito. Entonces, esto de aquí quizás es lo más importante de todos los resultados que estamos haciendo con respecto a la autosanación. Ya hemos visto en estos lados que, en cuanto a bienestar, solo la meditación, pues aquí también se muestra que puede ser útil. Las agujetas durante la pistola, la izquierda empezó con 7, la otra con 4. Luego la de la izquierda bajó un montón, pero la derecha se incrementó y se mantuvo más o menos estable hasta el último momento que bajó un poquito. Y la izquierda de las agujetas, pues llegó hasta incluso un 0. Pero, entonces, como veis, si bien lo del dolor es difícil de interpretar, sobre todo en el dolor sin hacer la ejercicio, siendo el ejercicio sí se nota una mejora muy grande porque pasa de un 7 al 1,5, en las agujetas sí se puede ver que hay una diferencia entre la pierna en la que intervine y en la que no. Entonces, ¿a qué resultados podemos llegar? Yo diría que no me atrevo a decir que son resultados concluyentes para nada. Para nada porque la conexión energética que he notado fue bastante leve. Entonces, la conclusión por un lado sería que hacer meditación y relajación del cuerpo entero es beneficioso, sin necesidad de tener que hacer canalización energética y cosas así. Y ya concretamente, con respecto a la transposición de manos, puede que sí tenga algún efecto porque, como podemos ver en la parte de las agujetas, es que la derecha se mantuvo más o menos constante y mejoró menos, y la izquierda bajó un montón. O sea, aquí pasó de 4 a 0, aquí pasó de 4 a 3, que es la de dolor de la pierna izquierda, pero durante el ejercicio pasó de 7 a 1,5. Entonces, hay que pensárselo. Ya depende de vosotros, y lo suyo es que probad. Podéis usar más o menos la misma como parámetros, y podéis cambiar, en vez de, en este caso, las agujetas, algún dolor que tengáis, y podéis hacerlo similar a ver qué resultados os da. Y si os apetece compartirlos en los comentarios, pues los ponéis y así mejoramos todos juntos. Esto viene a ser todo. Espero que os haya sido de ayuda, que por lo menos os haya sido curioso. Recordad, relajarse y meditar, y eso puede ser interesante. La relajación es interesante, sin necesidad de hacer cosas extrañas. Y las cosas extrañas, pues, a lo mejor sí pueden funcionar. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Y también hay un detalle, que es que lo suyo es que haga una medición mañana, digamos ya en un estado basal, para comparar este estado de cero con otro estado de cero, pero realmente tampoco creo que sea tan efectivo, porque como las agujetas de un día para otro también se pueden solucionar, entonces no creo que vaya a dar unos resultados interesantes en ese aspecto. O sea, creo que van a salir muy saboteados, aparte que yo quiero editar este vídeo y publicarlo mañana mismo. Ok. Y bueno, hasta otra. Gracias. 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 Gracias.